Hasta que la industria farmacéutica ha hecho andar y también la homeopatía, que tiene aproximadamente unos 200 años, la forma que tenía el ser humano de curarse a sí mismo, de curar sus dolencias y también las de sus animales, era a través de plantas medicinales. Bienvenidos a la mayor farmacia natural del mundo. ¿Qué tal, cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Estamos rodeados de qué ahora mismo? Pues estamos justamente aquí y nos hemos pillado una planta que se llama altavaca. Altavaca aquí en la Alpujarra. Altavaca, atárraga, olivarda. ¿Y esto para qué sirve? ¿Que te he visto que te has cogido todo eso encima? Para esguinces. Para esguinces es una planta que funciona estupendamente bien. Se rompen en pedacitos y se cuecen un poco. Tú pones las plantas en un cacito, lo que sea, y aparte el agua a hervir, cuando el agua empieza a hervir, viertes encima, dejas tapado reposar. No hay que dejar que cueza. No, porque... Darle un hervorcillo, eso sí. No, el agua hirviendo, un poquito antes de que empiece a hervir, echarla encima de la planta, que no cueza la planta para que no se le evapore en sus principios activos, que es lo que le da la potencia medicinal. Matican compresas, quiere decir que pones un trapito limpio en el líquido, templado, y lo pones en la zona donde tengas el problema, lo vas renovando según se va enfriando. Y cataplasmas, quiere decir que la planta entera que ha cocido, la pones en la zona, lo tapas con una venda y lo dejas toda la noche. Esto que tienes en las manos son frutos de hinojo. Es muy buena costumbre, ellos masticando porque te refresca mucho el aliento, dar fresco en la boca, el sabor es muy agradable. Es una planta importante para todo el aparato digestivo. Pues se utiliza mucho para disolver los gases. Actualmente todavía la gente hace los pucheros de garbanzos, de habichuelas, de lentejas, de judía, con hinojo. Porque todas estas legumbres producen gases y el hinojo ayuda mucho. Te ayuda un poco a quitarlos de encima. Es una planta estupenda para las mamás que están dando de mamar. Porque además tú sabes que los bebés tienen muchos gasescitos, hay que darles palmaditas y tal. Entonces la mamá le pasa con la leche las virtudes del hinojo y le ayuda mucho al bebé para sus gases también. Y nos ahorramos ir a la farmacia. Bueno, la farmacia está muy bien que estén. Y los médicos está estupendamente bien que estén y salvan millones de vidas. Si yo tengo un accidente y me parto el cráneo, voy inmediatamente al hospital a que me curen. No me pongo un aplasto de consuelda, por ejemplo. Pero hay muchísimas cosas que sí se pueden ayudar en casa y curar en casa también. Antes de las industrias farmacéuticas, antes de la industria homeopática, esta era la farmacia en la que disponía el ser humano, ¿no? Esto es, con lo que nos hemos curado durante miles de años. Por tanto, antiguamente, claro, la gente conocía mucho más las plantas que actualmente, porque las necesitaban directamente. Veas tú. ¡Qué vayos! Con los zapatos que son estupendas. Sí, veas, por tu amor. Ahora saltan. De una, dos y de puma. Esto sí, esto sí, esto sí. Bravo. Julio, tú te viniste con 23 años a vivir al campo. Aquí, a las Pujarras, sí. ¿Has nacido en Madrid? Sí. Vaya cambio con 23 años también, ¿no? Y de formación eres psicólogo. Terminé la carrera de psicología, pero no llegué a ejercerla, porque, pues justo después de terminarla, me vine a vivir aquí. ¿Con las hojas de higuera se podía hacer algo, Julio, por ejemplo? Hombre, la higuera, tú sabes que es una planta que tiene un látex que es muy irritante. Cuando uno se sube sin camiseta a una higuera coferida, acaba totalmente colorado, porque es muy irritante. Se utilizaba ese látex, se ha utilizado antiguamente para quemar las verrugas. Donde yo veo campo, tú ves medicina. Claro. Este trocito hay que hacer una chispitina de equilibrio, porque hay humedades aquí. Este es el berro salvaje que crece aquí siempre en las fuentes, en los ríos, al lado del agua siempre. Que es una planta comestible, de las más apreciadas, pero hay que tener sus precauciones. Primero, no cogerla nunca cuando se haya subido a flor. Porque cambian de composición química. Y otra precaución importante, siempre en aguas limpias. Solo en esta parte donde tú vives, Julio, ¿cuántas plantas medicinales puede haber? Pues yo he hecho un catálogo, más o menos, de unas 220 plantas con uso medicinal reconocido. ¿Viene mucha gente por aquí? ¿Mucho turista o no? No, no, ¿qué va? Hola, Julio. Ah, que son vecinos. Estos no son turistas. Nada, aquí tenemos mucha suerte, porque toda la gente que vive aquí, pues son todos amigos. ¿No te has arrepentido, ¿no?, de dejar Madrid y venir de acá? No, me alegro muchísimo. Estoy muy agradecido de aquella opción, sí. Dame la mano. Espera, ya está, ya está. ¡Uyepa! Madre mía, vas a salir un reportaje dándome la mano a mí. ¿Para qué sirve esto? ¿Qué estás curiosa? Esto se llama clemátide. Son las semillas que tienen sus paracaídas para diseminar. Tú sabes que las plantas es al revés que los humanos. Los humanos lo que queremos es que nuestros hijitos estén cerca. Las plantas se buscan la vida de mil maneras para que sus hijitos se vayan cuanto más lejos mejor. Entonces es un sistema para que el viento se los lleve, ¿no? Es una planta que le llaman hierba de los por dioseros. Había gente que coges esta planta, la machacas y te frotas la piel y al cabo de un poco de tiempo te sale una erupción cutánea espantosa. ¿Ah, sí? Con una pinta horrible, como si tuvieras unas heridas infectadas medio leproso. Entonces se ponían a pedir. ¿Por qué crees que la gente puede llegar a confundir homeopatía con plantas medicinales? No, no es una confusión. La homeopatía tiene mucho trabajo con las plantas medicinales. La homeopatía utiliza dosis tan minúsculas de las plantas que bioquímicamente esa planta no existe. Existe una vibración energética, pero... O ese recuerdo en el agua que dicen que hay, ¿no? Sí, o cristalización de estructuras, en fin, es una cosa de otro nivel. Nosotros utilizamos las plantas por sus principios activos. Es importante olerlas, porque cada una tiene un olor muy peculiar y muy diferente. Está muy bien, muy bien, ¿eh? Un toquecillo un poquito picantito. Está buena. Un poquito como mostacilla, así. Tera marte de eso es una planta importante porque estimula los riñones. Es un gran diurético. Vale, aquí ya hay escalones. Es que tienes esto preparado para ti, ¿eh? Claro, es que no hay pista para llegar, hay que llegar andando. Esto es orégano, orégano, orégano vírens. Orégano silvestre. Orégano andaluz. Tú tienes pinta de que plantas aromáticas, Julio, y verdura compras poca. Porque la tienes toda aquí. Plantas aromáticas ninguna, cariño. Lo tienes todo aquí y todo esto lo plantaste tú cuando llegaste. Todo, en cualquier sitio de mi cortijo. Si tú te das una vuelta completa sobre ti mismo, siempre ves más de 20 especies de árboles. Más de 20 especies, no de 20 árboles, sino de 20 especies de árboles diferentes. La bomba de Hiroshima, la única planta que sobrevivió a todo el círculo donde llegó a la radiación fue el ginkgo biloba. Es un superviviente nato. Y es una planta medicinal importantísima para prevenir Alzheimer, Parkinson, pérdidas de memorias, todos los problemas cerebrales, la vejez. Esto se llama consuelda y es la planta más importante para las fracturas. Contiene una sustancia que se llama lantoína que pega. Por eso se llama consuelda, porque es suelda. Hasta tal punto que tú pones en un puchero a hervir agua con unos trocitos de carne y un cachito de raíz de consuelda. A los pocos minutos todos los cachos de carne se han fundido en uno, se han pegado en uno. Yo esto lo utilicé para curarme los meniscos. Me rompí un menisco y al poco tiempo el otro, típico. Pero irías al médico, ¿no? Aparte. Sí, es que el médico me ofrecía la opción de la operación. Entonces era una lotería y preferí hacérmelo por mis propios medios. O sea, que no te paraste de menisco. No. Y estás estupendamente. Estupendamente. ¿Has rehabilitado el cortijo como antaño, ahora los cortijos en esta zona? Totalmente. Con las piedras que había, con barro y cal. Vivo con mi mujer y sus dos hijos. Oye, no se está mal ni en este porche, ¿eh? No tiene una pinta de estarse fatal aquí. Chantatachán. ¿Y el gas es enorme? Esto no es nada, tiene por ahí muchas cosas. Esto es el secadero. Como yo te decía antes, tiene que recolectar las plantas en su momento óptimo. Y una vez que las has recolectado, tienes que venir a secarlas. Esto es menta piperita. Esto frota y huele. Uy, que me huele. ¿Para qué utilizarías la menta? Hombre, la menta es un gran estimulante del metabolismo, incluso el sistema nervioso. Se utiliza mucho para el hígado. No me lo estoy comiendo todo hoy. Bien. Esto es menta piperita. Esto es salvia officinalis. Tiene muchas aplicaciones. Muchas de estas cosas ya las encontramos, Julio, en los herbolarios o en casulitas o en cositas, ¿no? En los herbolarios, yo le digo a la gente que compra hierbas en los herbolarios que, por favor, miren bien la frescura de las plantas. Aunque todo el proceso haya sido bien hecho, o sea, recolectarla en su momento, secarla como se debe, almacenarla como se debe, poco a poco las plantas van perdiendo y tiene su caducidad. Esto que tienes aquí, ¿qué es? Esto es melisa. Lo bueno esto también. Melisa officinalis. ¿Cómo saber una planta estalla para almacenarla? Cuando los tallos hacen crack limpiamente. Oye, calabazas tienes un montón. El año pasado tuve 300, por lo menos. Esto es romero. Esto es el último corte del orégano. ¿Qué haces luego con tus plantas secas, Julio? Aquí están las plantas secas. Por supuesto, el plástico está contraindicado en todo este asunto de las plantas medicinales porque no deja transpirar a las plantas. Entonces los acuerdos de papel están muy bien porque transpira un poquitín la planta pero está cerradita para que no se evapore, no entra polvo, no entra insectos. ¿Cuál es la más cara de las que tienes? Mira, esto por ejemplo, estos son flores de malva. Y entonces, claro, como verás, es pura flor que se coge una por una. Se utiliza sobre todo para suavizar y proteger las mucosas. No sé si lo vendes por gramos, por kilos. Pues yo las tengo así. Ah, las vendes así. ¿En la rubia? ¿Para qué serviría? El marrubio es una de las plantas estupendas para el asma. ¿Y la para areña? Para la úlcera de estómago. Hay aproximadamente unas 100 especies diferentes de plantas con virtudes medicinales bastante considerables. La vida es una de las plantas que se han convertido en el asma. La vida es una de las plantas que se han convertido en el asma. La vida es una de las plantas que se han convertido en el asma. La vida es una de las plantas que se han convertido en el asma. La vida es una de las plantas que se han convertido en el asma.